Dísela a los carros ya para estar listos para llevar al personal que va a salir ahorita de trabajar, la rutina de todos los días. Seguimos yéndonos ahorita con los demás compañeros. Bueno, ya parados, esperamos a ver. Vamos a echarle unos, tantito aceite que le falta a nuestro compañero. Vamos a ver si lo trajeo. Aquí están todas las flotas, miren todos nuestros títulos de trabajo. 195, el 09, el 225, el 180 y yo el 48. Bueno, pues vamos a bajar a saludar a nuestro personal. Ahorita whatnot, nos vemos en el 108. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Mañana la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete!